Lo mismo, lo que voy a tratar de darte un tono, a ver si puedo lograr un tono diferente. Jimmy Briconis presenta Cuando yo te amaba, juraste por volver, haciéndolo más trailer. Una historia. Cuando yo te amaba, juraste por volver. Una historia que te da enfrentar el miedo, los obstáculos en medio de un amor, puesto a prueba que el destino le depara a Lucas y a Jessica. El póster de la película. Súbelo porque tienen esos muy bajitos. Está muy bajito. Jimmy Briconis presenta Cuando yo te amaba, juraste por volver. That way I can see where you go, where do you stop and take your breath to go into the next. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!